¿Qué pasa chavales? Un nuevo video y tenemos aquí un nuevo gameplay y en este caso nos encontramos en una cosita muy especial No lo he visto nunca hacerse en la comunidad española o al menos yo no conozco los canales que lo hagan No sé si va a salir guay pero se me ha ocurrido hoy y yo creo que era muy interesante compartirlo con vosotros Y yo creo que vamos a darle ya caña directamente gente, lo que estáis viendo de fondo a la derecha Es el Super Lucky Stale, ¿vale? Super Lucky Stale, ¿de acuerdo? Pero en su versión VR, realidad virtual, es decir, yo lo que haga con esto se va a ver reflejado ahí gente Con lo cual vamos a ver si jugamos, ojo con el mandito de Lucky Boss y tal, vamos a ver si le damos un poquito de caña a gente Y nos lo pasamos bien, ¿eh? Nos lo pasamos bien Venga, vamos a maximizar aquí el jueguito, vamos a darle caña Intentaré hablar lo más alto posible para que se me escuche por encima del juego Oh mira, directamente al juego le vamos a quitar ahí el sonido, peña Y ya está porque como también nosotros nos vamos... Mira, le voy a quitar más, tío, me da igual, si el juego no se escucha pues que no se escuche Pero prefiero que me escuchéis a mí porque básicamente yo voy a estar dando vueltas por aquí Y el micro me tendrá que escuchar a mí y todo perfecto, gente Con lo cual vamos a ello, peña Ojo, espérate tú, que empiezan los inconvenientes Primero me pongo esto, de acuerdo, bien, ahí, ok, ok Y encima los cascos, si me lo permiten Vamos a ajustar esto aquí un momento para que no influya nada Vale, pues genial Vale, yo esto ya lo tengo puesto, volumen al máximo también Eh, el jueguito lo tenemos abierto aquí Sí, lo tenemos abierto Bien A ver, espérate tú un segundo Quiero salirme yo aquí lo que es la aplicación de esto Vale, guay, ya estamos en Super Lucky's Tale, gente A ver qué nos encontramos Está cargando No sé el modo este de transiciones entre pantallitas y tal No sé a vosotros cómo se os verá el tema Pero vamos a intentar que se vea guay Vale, capítulo 1 Bien, comienza la aventura Lucky corrió a rescatar a Piggy Eh, quedó atrás en el hogar La aventura esperaba Qué peligro iba a encontrar Vale, espérate tú, gente ¿Ver la introducción otra vez? Sí, vamos para allá Porque lo he puesto antes, básicamente Eh, no sé dónde estáis más o menos por ahí Pero bueno, está Lo he puesto antes Pero no tenía yo muy claro Cómo iba el tema Y yo digo Pues vamos a grabarlo Full castellano, eh Un pasote Están ahí los bichitos estos durmiendo Genial, vale ¡Oh, Dios mío! Vale, vale, vale Tranquilo, fira Crack Ahí la tengo ya Estupendo Ojo que se lleva el señor Piggy, eh Al cerdito Oh, Dios mío Estoy dentro, eh Gente, como quien dice, tío O sea Ok Este hombre ¿Qué pasa aquí? Ya, se lo quiere comer, ¿no? Vale, vale Peña, peña Va, va Detalle importante, eh Ok, vale En el directo el otro día Vimos el Super Lucky Estel de Es que no sé dónde está el micro Del palo Normal y corriente Y ahora aquí estamos En la versión VR ¿De acuerdo? En el otro Secuestraban a nuestra hermana Vale, responde El mandito y todo Vale Si soy un poco manco Lo que sea Es el primer juego Que le doy Juego, juego De acuerdo En VR O sea Es que, o sea Miradlo todo, tío Es Mirad las hojas Como caen, loco O sea, la sensación vuestra Claro, será básicamente Verlo en modo plano Normal, como si fuese Un gameplay normal y corriente Pero tened en cuenta Que yo estoy ahora mismo Aquí flipándolo, tío Vale, los controles Por lo menos Son los mismos Que los normales De siempre Vale, ha dicho Que el cerdito se encuentra Siguiendo el camino Ojo De De monedas A ver Aquí pasa una cosa Que mi cabeza va para un lado Ahí Vale O sea Es como así deciros La cámara Va a seguir el zorro Vale Pero Lo que es el giro 360 Es nuestro 100% Casi nos hostiamos ya ahí En la primera curva Peña A ver, vamos a darle aquí a esto ¿Saltará algo? No Ahí arriba Hay algo Eh Nope Eh Esa se nos ha perdido Bueno, me da igual Tampoco es plan de De cogerla toda Gente Vamos a ver si avanzamos Un poquito en la historia Ya os digo Esto no tiene nada que ver Con Oh, iba Que guapo Que bien conseguido Está ese efecto Chaval Vale Vale, vale Tú, espérate Vamos a girarnos por aquí Peña Será más cómodo Para mí con el tema Del cable Porque básicamente Tengo el Es que no sé dónde está El PC Estará por ahí Tengo el mando Del Xbox con cable Porque se está cargando La batería Vale Lo tengo que golpear Muy bien Genial Estupendo Vamos a girarnos Peña Ahí Lo tenemos más fácil Bien No quiero entallar Lo que sería el cable Con nada Eh Vale Bien Hemos cogido los de antes Pues vamos a darle caña Con esto Si le damos otra vez Va a salir de grandote ¿No? Bien Bien, hombre Bien Los penguinitos Para el que los quiera Este juego Si no me equivoco Es como el otro ¿No? O sea Para dar saltos grandes Tienes que mantener El botón puesto El de saltar Vale Si golpeamos ahí Vale Bien Vamos a llevarnos esto Para mí también Brother Eh Si os mola Podría jugar más juegos Porque hay un huevo Básicamente Y Si tenéis curiosidad De cómo funciona esto Podría hacer un tutorial De cómo yo Me lo monto Esto me da moledad ¿No? Con lo cual Vamos a llevárnoslas Vale Bien Básicamente Gente Puedo jugar así Al juego que me da la gana O sea Desde Counter Strike O lo que quiera Peña Uno que tengo Muchísimas ganas De probar Que no lo he hecho Porque no me he puesto Realmente a hacerlo Es el Fallout New Vegas Tiene su versión VR Vale Pero No es necesario Jugar la versión VR Puedo jugar La versión normal Y Y ya Espérate tú A ver Compañero No Vale, vale Ese es malo Tío Ok Bien Vale ¿Qué tenemos que hacer aquí? Con la pelota ¿No? Me está diciendo básicamente Gente Lo que los juegos VR No necesariamente Se tienen que ver así ¿Eh? Con el tipo de cámara esta Que tenemos No, no, no En absoluto Normalmente los juegos Son en primera persona Vale Me he metido ahí Eh Sin quererlo Y no sé Qué es lo que tenemos que hacer aquí Amigo Vale, vale Esto es otro sistema ya Gente Vale Aquí en la izquierda No hay nada Obviamente ¿Vale? Es un modo 2D Bueno Semitote En mis huevos ¿Sabes? Pues estoy básicamente en VR Vale Bien Activamos esto Vamos a llevarnos esto de gratis Nos cogemos esto también Y vámonos para Riaplis Ok Estupendo Continuamos Para esto yo creo Peña Ojo ahí Está más fuerte de lo que parece Eso picho Para esto Para esto Peña Lo que yo podría utilizar Básicamente sería El micro de los cascos Y así me aseguraría Que lo tendría siempre Al lado de De la boca No quiero que me pase Como en el directo Peña Que me arrimaba Y es como que Eh Yo quiero subir allí Vámonos Ojo Eh Bien hombre Bien 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 Vámonos Foxy No Bueno La primera vez que palmamos Gente En fin Estábamos tardando Estábamos tardando Las cosas como son Vale Hay que matarlos otra vez Aquí Vale Vale Para el que se pregunte Si hay lag o algo Eh Cero Completamente Cero O sea Es perfecto esto O sea Si palmamos Es porque soy así de malo Y porque no estoy acostumbrado yo A esto A pesar de que podría hacerlo Vale Bien A pesar de que podría hacerlo habitualmente Con los juegos que yo quisiese y tal Eh No estoy yo muy acostumbrado Vale Sube solo gente No tenemos que pulsar ahí nada Extraño No hay nada más por aquí Oculto Yo no veo nada Peña Muy bien Vale Muy bien El tema de la profundidad Gente Es algo como quien dice Completamente nuevo Vale En esto de la VR No es como cuando estás jugando tú Que más o menos te haces una idea De que está por cada lado No 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 O sea Jugando en VR Realmente por eso palma en este puente O sea Realmente es como si estuvieses ahí De acuerdo Y la sensación de profundidad Es que por cierto No sé yo dónde Bueno está No sé dónde está el micrófono No sé nada gente Esto no Hola chaval Yo pensando que el ordenador estaba allí Y creo que lo tengo aquí enfrente O sea Sí ahí está el micrófono Vale 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 Eh ¿Dónde estoy loco? Bien Vale Podemos continuar por aquí Genial No hay nada aquí transparente Efectivamente Vale Vale Ok Vale No sé si nos sabrán Qué guapo cuando explotan las cosas Peña Que es como que te salpican A la cara Tío Es un pasote tío Vale Básicamente este es el futuro De las consolas Gente Y ya O sea Hay gente que obviamente esto lo desconoce Porque esto ya es más bundillo de PC que otra cosa Pero la realidad Ojo que no se está indicando ahí Vale Tenemos que hacer un salto Ah vale vale Tenemos que caer aquí de cabeza Ok Vale Bien Me mola peña que no simplemente han hecho un port a secas del juego normal Sino que se han currado una aventura Que según veo es totalmente diferente a lo que probamos el otro día No sé Si el cerdo desaparecerá más adelante o algo Pero por lo general Va genial tío Va genial y es totalmente original tío O sea menuda currada se han pegado aquí esta peña Vale ¿Me la juego ahí o qué? Bien vale Nos veamos ya directamente Ok Vale Eh Aquí la fiera Bien hombre bien Vale no 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 Por ahí no quiero ir todavía Vale tenemos un huevo aquí eh peña Bien del huevo ha salido un pollo Genial Y aquí arriba hay algo No Y al pollito lo acabamos de matar y tal Pero I'm really sorry Eh gente no sé si os habéis dado cuenta Pero ya estoy pillando yo un poco más de confianza al tema Ala 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 Que guapo está tío Y lo mejor gente es que estoy ahí de verdad O sea Puedo ir ¿Sabes? O sea ya ahora mismo salto Y estoy ahí ¿Sabes? O sea Ahora eso sí No sé si os lo he dicho antes Eh Para jugar a este tipo de cosas en VR Hace falta una silla rotatoria eh A no ser que tú quieras estar de pie en tu casa y Y lo quieras hacer tú ya directamente A pelo Básicamente Eh No sé si está en la mesa A ver No sé No sé nada peña No sé nada I don't know A ver Ala 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 Vale si me caigo el agua gente palmo directamente tío Ok Tengo 26.450 monedas Guay Bien Me llevo esto Ok Estupendo Vale Vale Mejor ir con calma ¿Sabéis? Pues básicamente no estoy yo muy acostumbrada a esto Vale Guay Vámonos para arriba Bien Piri pi 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 Eh Vale vale Estos pollitos no hacen nada ¿No? No Vamos a pegarle por si acaso Recomendable 100% eh gente Si lo podéis probar tío Adelante O sea Es Es el futuro tío Es el futuro Y ya Ven aquí Espera Pa' tu casa Vale Que guapo tío Eh Ahí hay monedas transparentes tío O sea Si giro la cabeza Se gira todo Peña Es Es un pasote tío Si subo ahí a la rueda No sé Tenía pinta de que yo Eh Hay algo No no hay nada Bien hombre bien Cuidado aquí peña Ah Maldito Que guantazo me ha pegado chaval Oh pollito Bien vale Hay que darle duro a esa mujer Para que no Nos reviente Vale O sea gente Si el juego normal me molaba Os podéis hacer una idea De lo que pienso De esto O sea Eh No veo No veo Sube cámara Vale Que pasa aquí Esto se puede romper o algo Ahí Vamos a tener que volver luego O algo Me peña Vale Bien Fiera Crack Máquina Déjame pasar Genial Oh Me la tapaba la caña de bambú Tío Pensaba que me daba tiempo Y no me daba tiempo Claro ¿Qué es eso negro tío? Ah Se apunta con la cabeza Gente Bien hombre Que guapo Buah Ya pensaba yo aquí Que iba a pasar algo Del palo ¿Dónde está el siguiente loco? Buah Buah tío Que cómodo es apuntar con la cabeza Chaban O sea A ver ¿Dónde está el siguiente? ¿No? No hay siguiente Ah vale Vale Que ya tenemos aquí el desafío Peña Bien Vale Vamos a lanzarla para allá Eh ¿Qué es esto? Amigo Un teletransporte ya directamente Para venirnos aquí Vale Genial Estupendo Pues vamos a seguir avanzando Eh Uh Buah 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 Es como que yo estoy aquí Vale Pero No me dispare Bien gente Bien Tenía que hacerlo No sé por qué Pero me he visto Eh Eso es transparente Loco Bueno vale Vamos a no preocuparnos Me tengo que comprar gente El adaptador Para jugar al PC Con el mando de Xbox Sin cable Tío Básicamente porque Ahora que estoy aquí Dando vueltas y tal Eh Me está haciendo un lío Aquí bastante interesante Por cierto Ah vale vale Nada yo digo gente Eh Lo mismo tenemos que reiniciar Desde un punto muy lejano Pero no Yeha A la primera peña Vámonos ahí ¿Hay algo más por aquí o qué? No No hay nada Nothing Ok Vale Ah Pajarillo Bien Cuidado ahí con esa peña Eh Pepepepepepepepepepe Vale yo creo peña Que Nos vamos pasando aquí Este nivel Tochungo Ah Acabamos de liarla Acabamos de liarla Gente Pues yo creo que podemos ir dejándolo por aquí Tío No quiero acusar tampoco Pues no sé si esto a vosotros os mola o qué Pero Oye Reiniciar nivel Opciones gráficas No 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 Aquí va todo perfecto gente Con lo cual ¿Dónde está el PC? Uh Ahí está el PC Parece que acabo de venir de un mundillo de esquí Se me ha marcado por aquí un poco esto Pero Es bueno Es que es lo que hay gente Eh Lo dicho Eh A ver si no dejo yo aquí Loco el tema este Vale Como veis aquí gente Es que es perfecto O sea Es un pasote gente Lo dicho Nos vemos en el día de mañana Eh Si os ha molado la experiencia repetiré Porque está muy guapo Y Lo dicho Si podéis hacerlo O probarlo Porque sin duda merece un montón la pena gente Nos vemos en el vídeo de mañana Un abrazo muy fuerte Y compartidlo con todo el mundo tío Porque Es algo que Yo creo que va a ser el futuro de las consolas Y Cuanto antes nos vayamos acostumbrando Mejor Un abrazo muy fuerte